El constante de actividad se está llevando efecto gracias a la comunicación que se ha lanzado a dos sábados entre la gobernación del Estado de Marina, la alcantía, el Ministerio de Salud y los pequeños y medianos empresarios, especialmente los productores argentinos. En esta oportunidad les mando a los participantes de actividad, ya que estamos hoy, un equipo de trabajadores sociales, médicas, médicos, la dirección de salud, atención, un equipo de trabajos médicos y por supuesto la gente de programas de salud a través de los médicos presentando excelentes servicios. Se ha incorporado también con la misión cubana y con los servicios que tenemos acá feticiatría, oftalmología, odontología, podología, y por supuesto la gente de las vacunas se han hecho actos de presencia llevando adelante la implementación de este programa, se están colocando toxoides, hepatitis B, polio, trivalente, pentavalenta, todo esto es completamente grave. Esta es una actividad que lo que busca es llevar salud a todos los alimentos. Una vez que el paciente recibe la vacunación por parte de los médicos, la dirección general de salud también le está entregando completamente gratis su medicina. Lo quiero aplaudir el trabajo del equipo de salud, la dirección general de salud, el equipo de operativos médicos y por supuesto la misión cubana y salud que están presentes sábado a sábado y van a tener esta actividad humana tan probable y tan necesaria para el salud. Pero además de eso, podemos ver también que el equipo de pequeños y empresarios están llevando adelante lo que es la venta de comida, lo que pueden incluir a 140 y verduras aquí en sabiduría de estilo, eso es una jornada muy accesible, un precio muy accesible y el pueblo acude con respeto. Lo hemos contado estos sábados con la presencia de la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Municipal y la Policía Nacional que nos brindan el apoyo en cuanto a que se convierten con orientadores del pueblo y que se convierten en enviadores del pueblo. El pueblo por su parte cargado de respeto, de civismo, de valores, está participando sábado a sábado y recibiendo el beneficio aplaudible. El trabajo de la Guardia Nacional de Estado, de la Fiscalía, ya el sábado a sábado estamos llegando a la comunidad humana.